Hoy en taquilla 46 vamos a testear este pantalón F2 del ejército de tierra francés en el campo de ser. ¿Quieres verlo? ¡Go! 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 ¡Alelebleu! La sensación de este pantalón es una prenda muy cómoda, tiene como la métrica muy muy buena de lo amplio que tienen que ser porque algunas prendas militares son a mi juicio demasiado justas y no te permiten mucha libertad de movimiento, cosa que es bastante necesaria para la vida al aire libre y por supuesto para los hombres de armas y algunos tienen quizás como exceso de talla, son demasiado generosos en cuanto a las formas. En este caso en el F2 y por el tipo de tela, pensemos que es un modelo fechado ya en el año 2003, con el tipo de tela ya de segunda generación que es tipo espiga de pescado, es liviano, cómodo, me parece que abastece las necesidades del combatiente o la persona que lo lleva muy bien. Vamos a exigirnos un poquito más, vamos a meternos por este tipo de terreno que tiene estas hierbas muertas, arbustos, aquí hay un poco de todo, hay bichos, pues esto podría estar alrededor de ciertas zonas en el desierto. ¡Suscríbete! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Benedicto, este modelo F2 me gusta mucho. Siempre me gustó. Los modelos franceses en general siempre han sido un interés para mi colección. Es muy cómodo. Tiene una tela lo suficientemente gruesa como para que todo lo que no sea trabajar sobre el desierto, como pueden ser estos lugares. Aquí en el campo, un campo seco, absolutamente seco, con un montón de arbustos y de hierbas secas y que molestan con piedras. La verdad que te da una sensación de seguridad. Se agradecen. Algo que para mí es fundamental en un pantalón militar, que son los refuerzos, en este caso, en la rodilla. Los bolsillos son cómodos, son de fácil acceso, la verdad. Tienen un volumen más que apreciable. Los botones funcionan perfectamente. El poner la mano rápido y sacar algo y cerrar la tapa se da sin problema. Pero del otro lado, tengo dos observaciones que hacer. Hecho en falta, hecho de menos, a pesar de que sea un pantalón para el desierto, hecho en falta un refuerzo en la entrepierna. Siempre es bienvenido porque como en estos lugares, si te sales del desierto, puedes acceder a este tipo de terreno. Que hay piedra, que hay tronco, que hay maleza, que hay árboles caídos. Se necesita siempre. Aparte de todo lo que haga el soldado, subirse al vehículo, bajarse, escaleras, en fin, todas sus labores diarias. Y no me ha convencido realmente este sistema del cierre de la botamanga, del final del pantalón, con el clásico elástico francés, que está diseñado en su momento para que coincida con la altura de la bota tipo ranger, con doble hebilla. Queda la media, el calcetín expuesto. Para aquí no me convence. Y no creo que tampoco me guste en la arena, en el desierto. Se produce cuando tú te flexionas o cuando tú haces cuerpo-tierra, vas reptando, se produce una apertura entre el final de la bota y el final del pantalón, donde se meten bichos, donde se meten hierbas, donde se meten pinchos, donde se mete arena, en fin. Es muy molesto. Es por eso que he visto imágenes de soldados franceses en el conflicto de Mali. Y, por supuesto, este modelo se viene usando desde la Guerra del Golfo, donde le cortan por dentro, aquí, perfectamente, en este tramo que se ve la parte blanca, que ahí es el elástico, le cortan el elástico, lo descartan, y pueden perfectamente pasar el pantalón por encima de la bota o, si tiene el largo necesario, pueden meterla incluso dentro de la bota. Evidentemente, todo evoluciona y es así que en el modelo Feling, pues este tipo de cosas ya se las han corregido, porque efectivamente tiene refuerzo en la entrepierna y deja de tener elástico en la bota manga. Bueno, hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado. No olvidar darle al like, suscribirse, y, por supuesto, nos vemos en el próximo video. Chau, gracias.